¡Buenos días alumnos! Hoy en el curso de Cívica a nivel secundaria vamos a tocar el tema La Obsección por el Cuerpo. ¿Por qué tocamos ese tema? En la siguiente clase vamos a tocar el fenómeno de la anorexia, el trastorno alimenticio de la anorexia, debido a que a la obsesión por el cuerpo, que es un comportamiento patológico, y en el cual afecta mayormente a la polorescencia, a las mujeres, es el sector más perjudicado por esa obsesión por el cuerpo. Aunque últimamente los varones están cuidando mucho su cuerpo, va al gimnasio, algunos la dejan de comer, debido a que los medios de comunicación vacíos indican que tener un cuerpo atlético, que tener una apariencia, digamos, cortes adecuados, de inspiración de secas en los varones, porque esos prototipos que los medios de comunicación vacíos le infunden a los adolescentes, como si fuera la belleza del cuerpo bien disculpido mediante la práctica del fisio-continismo, fuera un sinónimo de éxito. Aquí tenemos los programas orgánicos, luego los programas reales de concursos, donde los participantes son de aspecto atlético, pero os creemos bien que ninguno tiene el aspecto mectizo que tenemos la mayoría de los peruanos. Racialmente los peruanos son de conceptura gruesa, debido a que, debido a nuestro antepasado, nuestros ancestros quechuas. Los quechuas eran robustos, fornidos, no miraban el documento a 75, pero no se infunden que este era el tipo de otras latitudes, lo cual es perjudicial, porque pone como un requisito, para el éxito, ser bello y un físico de fisio-culturista. Aunque aquí no exista nada, si no veo un programa de concurso, donde personas que no tienen una buena preparación, hablan tontería y mediano, pero tienen sus fans. La obsesión del cuerpo se debe a la discusión de los medios, buscando que la belleza es el sinónimo de éxito. A eso se debe a la mayoría de los peruanos, especialmente las mujeres, derivando hacia el trastorno alimenticio de la anorexia, o también de la vigorexia, los varones de la vigorexia. Los peruanos tienen un músculo, tienen un músculo bien definido, alimentación especial, algunos utilizan sustancias como los anabólicos, locales perjudiciales para el sur. Lo hemos visto en los participantes de los reales. Los medios de situación masiva son los que bombardean a los jóvenes, pero solamente vemos lo de afuera, el cascarón, no lo que tienen atención. Y todo eso hay que decir mucho en la autoestima. La autoestima es primordial para no caer en esta obsesión por el cuerpo. A ver si vamos a explicar. Muy bien. Segunda secundaria cínica. La obsesión por el cuerpo. Primero tenemos que ver qué es la obsesión. ¿Qué es la obsesión? Es un comportamiento patológico. Ya significa enfermedad. Patológico y enfermedad. Que escapa del control personal. Sucede cuando se mantiene en la mente una idea fija, una palabra, una imagen, un recuerdo, un miedo que lo domina. Por ejemplo, el miedo al cálido, al perro, te domina el miedo, lo puedes caminar, comienzas a sudar, así el perro no te ataca. Pero tú ya estás con esa obsesión, esa manía, esa fobia. Así mismo, esto genera un nivel de estrés o tensión muy fuerte, un nivel de estrés o tensión muy fuerte. Difusión del cuerpo perfecto. Difusión del cuerpo perfecto. Su escadenita y su coquito. Entonces, es otro tipo de colonización. Con la difusión pasiva de contenidos, se transmite, se transmite un ideal del cuerpo perfecto. Como un ideal, como un ideal, como un ideal, como un ideal. Todos aman ese cuerpo. ¿Y con quién tiene ese cuerpo? Voy al gimnasio, no como grasas, ni como esas chimapas. Entonces, comienzas a ese colpito y cuerpo. Pero eso, es un proceso largo. Porque la mayoría de los jóvenes, que se inyectan anabólicos, no se está haciendo daño a su cuerpo. Porque los anabólicos, cuando ya tienen 45, 50 años, van a servir de problemas cardiovasculares. Todos desean tener toxinas en ese colpazo. Todos nos compiten por destacar. Mira mis bíceps, mira mis capricios. La belleza es el ideal de la perfección. Los medios pasivos nos colocan a la belleza como el ideal de la perfección. El éxito lo va a sostener por ser bello y el mundo. Es el ideal de la perfección corporal. Esto se entiende como imagen. Esto se entiende como qué? Como imagen externa. Como la apariencia que es necesaria para ser aceptado y valorado en la sociedad. Lo vemos en cualquier momento de la vida. Ustedes ven a un muchacho con buena ropa, de buena apariencia, sin palicón, y si es de ojos claros, cabello castaño y piel blanca. Todo el mundo valora. No se valora la personalidad. De las personas sino que se aprecia mucho más el recubrimiento, el cascarón, lo que se ve afuera, no lo que tiene la técnica. La belleza corporal tiene un valor, pero no es un valor absoluto, sino más bien un valor relativo. En algún momento, la belleza, en algún momento, la belleza exterior va a dejar de ser evidente. Pero eso no resta. La dignidad que lleva dentro cada persona. Pasan los años, ya tenés el mismo joven cuando tenías 20. Ya no tienes la misma fuerza. Tu músculo no tiene la misma tonicidad. No tiene la misma tonicidad. Te vas a robar. Ya no eres el muchacho simpaticón de 20 años, 40, 50, aprecias las arrugas, se te cae el cabello, así como el que habla. Calvo. Arrugado. Entonces, tienes que ver primero lo de orden. No lo de, afueja. Ese es inmediato. Que los medios de comunicación masiva nos infunden, ¿no? Son bellos. Pero eso no madura toda la vida. Pasan los años y todo va a decayer. La ley de la gravidad. Se ven unas muchachas hermosas bien proporcionadas. 20, 25, 30 años, comienzan ya a sufrir los efectos de la edad. Pero una muchacha de 20, 25 años, no es tan delgada como una de 15 o de 20. Por ejemplo, estaba leyendo la historia de una espía llamada Matajari, que entre los 15 y 25 años era hermosa, un cuerpo plástico, cuando tenía 35, 36 años. Ya no era tan hermosa ni tan plástica para bailar. Se va a decantar. Así muchachos, la actividad. 1. ¿De qué manera los medios de comunicación fomentan la obsesión por el pueblo? ¿Cuáles son los riesgos físicos y psicológicos de la obsesión por el pueblo? Un dato. Trastornos, alimenticios, vigorexia y anorexia. Y eso fue todo por hoy. Los queridos saluditos. Cuídense mucho porque nos queremos ver. Que Dios nos bendiga. Nos vemos.